Como una jugada magistral del bacheletismo ha sido considerada por diversos analistas políticos la irrupción de la ex ministra Paula Narváez como precandidata presidencial. Desde que su nombre fue puesto en la mesa con el apoyo de la expresidenta, una serie de reacomodos se han producido en el sector que agrupa la ex concertación y nueva mayoría. La jugada dentro del Partido Socialista que participa Michelle Bachelet pero que también participan muchas mujeres pues me parece que es una jugada muy interesante porque reúne muchas de las características que pide precisamente la sociedad civil a la hora de hablar de la renovación de la política. Si bien es un escopetazo, es una maniobra de Michelle Bachelet, básicamente yo creo que como buena política porque es un ente político, está utilizando una misma receta y yo creo que está resultando. Ahí está el drama. Y yo creo que está agarrando fuerza esa candidatura porque si bien hay una ola que nos lleva hacia la izquierda, también hay un gran segmento de esas personas que quiere una izquierda centrada, más moderada y que da un poquito de confianza. La irrupción de la psicóloga y ex ministra secretaria general de gobierno en el segundo gobierno de Michelle Bachelet ha producido una mortandad de precandidatos en el sector. Tiene capacidad para aglutinar el centro y tiene capacidad también para lanzarle mensajes a lo que es el Frente Amplio y lo que es el Partido Comunista. Y no me cabe duda que es muchísimo más flexible y con mayor aceptación que Jadwe, evidentemente. Paula Narváez tiene una serie de atributos que están por sobre los candidatos que se habían conocido hasta ahora, según Cristian Zamorán. Cosa que no sucede con Pamela Giles, cosa que no sucede para mucho con el señor Jadwe también, bien que haga parte de un partido tradicional chileno. Entonces yo creo que sí puede agarrar fuerza y el hecho que sea mujer sí es un argumento hoy en día y el hecho que tampoco tenga muchas yayitas en buen chileno hace que hoy en día sea un personaje fuerte dentro de su sector y porque no representara este corpus que representaría lo que era la ex nueva mayoría y ex concertación. Para Antonia Santos todavía es muy temprano para sacar conclusiones, pero los movimientos que se están dando auguran una competencia muy singular este año. Creo que en Chile siempre, un año antes de la elección presidencial, se produce así como mucha ansiedad por ver quién serán los ungidos que lleguen en el último momento. Yo creo que aquí lo que se ha abierto, por así decirlo, es la pista para correr, vayamos corriendo, pero indudablemente no van a llegar todos y muchos se van a quedar efectivamente en el camino, pero han pasado, yo diría, cosas interesantes. La elección presidencial será el 21 de noviembre próximo en conjunto con las elecciones de diputados, senadores y de consejeros regionales. En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar el 19 de diciembre. Que la ciudadanía se exprese. Hay muchos temas que nos convocan.